Fuerza misionera avanzando Por el mundo va sembrando La palabra del Señor Fuerza claretiana misionando El Señor nos ha enviado Como obreros de la miel Vamos anunciando buenas nuevas Que la vida está naciendo Linda y fresca en tu interior Vamos a amar Vamos a entregar La amistad con Cristo Renovar Vamos a amar Vamos a entregar La amistad con Cristo Renovar Fuerza misionera avanzando Por el mundo va sembrando La palabra del Señor Fuerza claretiana misionando El Señor nos ha enviado Como obreros de la miel Vamos anunciando buenas nuevas Que el Señor nos ha enviado